Así quedó el ranchito. Se tratan de los restos de los cerca de 80 tejabanes que la tarde del 13 de agosto fueron consumidos por un incendio que se extendió a gran velocidad por los callejones y pasillos del que era el hogar de 281 personas. Tras 19 horas de faenas por parte de elementos de protección civil y de bomberos, fue sofocado el siniestro en este asentamiento a la orilla del río Santa Catarina en Guadalupe, el cual iniciaron carretoneros hace más de 20 años, en lo que hoy es el cruce del Boulevard Miguel de la Madrid y la avenida Profesor Israel Cabazos. Ya sin el peligro de que el fuego resurgiera y aprovechando un descuido de los policías que mantenían acordonada la zona, un grupo de familias alcanzó a llegar hasta el lugar donde hasta hace poco hubo casas para encontrarse con un panorama gris. María Guadalupe González se soltó a llorar cuando reconoció lo que quedó de la casa de su mamá, la cual ella misma habitó durante años. ¿No había visto cómo estaba? No. ¿Cuáles eran las de...? Todos estos de enfrente. Ante el panorama desolador y pese a las altas temperaturas, la mayoría de las 94 familias consideradas como afectadas improvisaron campamentos en unas áreas verdes que están frente al que era el acceso principal a El Ranchito. Los damnificados prefirieron estar ahí que en los albergues que echó a andar el municipio de Guadalupe y que fueron promovidos sin mucho éxito por la misma alcaldesa Cristina Díaz. Preocupaban especialmente a los colonos el robo de los restos de las láminas con las que estaban construidas la mayoría de las casas del lugar, pues esperan que con su comercialización lograrán hacerse de recursos para reconstruir sus viviendas. Así lo explicó Berta Llanes Eguía, una de las fundadoras de la colonia, quien asegura haber perdido todas sus pertenencias. Porque si estando nosotros aquí hay robos, pues no es tanto aquí. Aunque muchos de los afectados reportaron haber perdido todo, otros alcanzaron a salvar algunas pertenencias en actos de verdadera valentía, como Jesús Hernández González, quien salvó de las llamas a 10 cerditos, aunque esa historia no se repitió con los otros 60 cerdos que vivían en los criaderos del lugar, los cuales murieron en el incendio. El recolector de basura y criador narró que cuando ya lo rodeaba el fuego alcanzó a subir a los cerditos a un carretón, el cual fue perseguido por la madre, quien se convirtió de esa manera en el único animal adulto que sobrevivió. Y aunque debería sentirse afortunado por estar su casa entre las únicas cuatro construcciones, incluida la iglesia, que no presentó daños, don Filiberto aclaró que la pena es igual para todos. ¿Usted está triste de todas formas, aunque su casa se salvó? Sí, por la tristeza, por los compañeros, que ellos perdieron todo, todo lo perdieron. Mientras las familias afectadas hacían el recuento de los daños, la solidaridad de los ciudadanos sirvió como un soplo de esperanza. Comida, ropa, agua y hasta juguetes llegaron a los damnificados gracias a familias y organizaciones que no los dejaron solos.